Lucas 9 del 22 al 25 Toma tu vida y a seguir Lo primero que vemos es el proceso Jesús aclara lo que vos y yo viviremos en esta vida pero eso es para aquellos que asumen su vida y saben que en su vida solo uno tiene que decidir para vivir porque esto lleva a un camino de luchas y de cruz pero también un camino de resurrección Si tomas las riendas de tu vida pasarás por la pasión, por la muerte y también por la resurrección pero esa nueva vida está marcada por la libertad y también por la felicidad Si asumís una vida en la que no pasas por pasión y muerte es porque sos un dependiente de es decir, sos como la manzana o te tirás para producir y fermentar o dependés siempre de otro Pero aparece el punto de seguirlo y el seguimiento a Cristo es parte de una decisión esencial que lleva a aprender a tomar tu propia vida con tu cruz asumir el todo de vos el seguimiento es un camino se camina y hay momentos en que uno camina más rápido caminos en los que uno camina más lento no importa cómo vas porque es según cómo y lo que vos puedas pero lo importante es que lo sigas por último el mundo entero y hay algo más que cualquier ambición o búsqueda de lo que te pueda dar el mundo hay algo mayor que puedes ganar en tu vida y es la eternidad por eso hoy busca la paz interior y no pierdas nunca la visión sobrenatural que es lo que te ayudará a vivir en esa presencia de Él no te olvides de visitar la página de Milloneros Digitales que hay lindas propuestas para vivir este tiempo de cuaresma que Dios te bendiga en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo hasta el cielo no paramos